Y cántale bonito con pibón Y arriba el cherrío viejón ¡Ánimo! El puro leite de la tierra ¡Copa David! Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estará No te puedo olvidar La ausencia es algo que me tiene herido La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado El no tenerte más entre mis brazos Ni besar tu boca más Ni sentir tu fuego ya Y es que no sé vivir así Tú lo eres todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrar Te quiero Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Volveré Amén 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 Gracias por ver el video.